La Guardia Civil, en el marco de la Operación Calarda, desarrollada en las provincias Madrid, Málaga, Huelva y Toledo, ha detenido a seis personas de nacionalidad española, integrantes de una peligrosa organización criminal, dedicada a la comisión de robos con violencia en naves industriales, oficinas y domicilios vestidos con uniformes policiales. Se les impuda los delitos de pertenencia a banda organizada, robos con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas, robos con fuerza, usurpación de funciones, atentado y falsificación de documentos. Se han realizado cinco registros domiciliarios en los que se ha intervenido una pistola, un revólver, tres escopetas, un rifle y una pistola simulada, uniformes policiales, luces prioritarias, bridas y grilletes con los que cometían los asaltos. Las investigaciones comenzaron en febrero de este año, tras haberse perpetrado, mediante el procedimiento del Butrón, dos robos en una empresa de la localidad de Viator, Almería, dedicada al almacenaje y distribución de tabaco. Durante la investigación, los agentes pudieron constatar la existencia de una organización que podría estar implicada en la comisión de 25 robos cometidos con violencia e intimidación en diversas empresas y domicilios de Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga, Almería, Huelva y Guipuzpa. Por ello, la Guardia Civil estableció un dispositivo de seguimiento sobre estas personas, dando como resultado la detención de sus integrantes. En una vivienda de la aldea del Rocío, Huelva, la organización planificaba los robos y ocultaba en la chimenea de la casa las armas y vestimenta policial que utilizaban sus asaltos. Asimismo, cuando iban a cometer sus robos, normalmente de noche, la organización sustraía vehículos para sus desplazamientos y el transporte de la mercancía robada, llegando a apropiarse en una ocasión de una retroexcavadora que emplearon para empotrarla contra las paredes de una de las naves asaltadas. En uno de los robos cometidos en un caserío de la localidad de Segura, Guipuzpa, los detenidos se personaron en la vivienda provistos de chalecos identificativos de la Guardia Civil, manifestando a los propietarios que iban a realizar un registro por blanqueo de dinero. Tras acceder a la vivienda y maniatar a los moradores, se apropiaron del dinero que había en el domicilio. Igualmente, en el mes de febrero, dos personas ataviadas con uniformes de policía local se presentaron en las oficinas de una empresa de la localidad de Atarfe, Granada. Tras franquear la puerta, provistos de armas de fuego, maniataron a los empleados. En este salto tuvieron que huir del lugar al detectar presencia policial que se aproximaba a la nave. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!